Bienvenidos a esta clase, estimados estudiantes, para entrar a este tema haremos un repaso acerca del flujo de la información genética, recordando que la información genética está en la doble banda del ADN de donde se transcribe esa información a través del ARN mensajero y esta información es traducida a través del ARN transportador en los ribosomas, donde se originará una cadena polipeptídica originando las proteínas donde se almacena la información genética. La información genética puede sufrir algunos cambios que corresponden a las mutaciones. En la historia, en 1901, Debris define la mutación como el cambio heredable en el material hereditario que no se puede explicar mediante segregación o recombinación. Ya en 1910, Thomas Morgan desarrolló la teoría cromosómica de la herencia trabajando experimentalmente sobre la drosófila y en 1927, Herman Joseph Mueller descubrió la acción mutágena de los rayos X, lo cual permitió adquirir conocimientos fundamentales sobre la estructura y movilidad de los genes. Ya en 1953, Watson y Crick establecen que una mutación es cualquier cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN. En general, cualquier cambio en pares de bases en cualquier parte de la molécula del ADN puede considerarse una mutación. Para estudiar las mutaciones, se analiza la tasa y frecuencia de mutación. La tasa de mutación se considera que es el número de mutaciones que producen por unidad de tiempo. Las unidades de tiempo que se emplean habitualmente son el periodo correspondiente a la vida de una célula, de un organismo o generación o de una división celular. Como puede observarse, las unidades de tiempo corresponden a unidades biológicas. Cada gen tiene su tasa de mutación característica. En promedio, las eucariotas tienen entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 6 mutaciones por gen por generación. Y solo las mutaciones que se dan en la línea germinal pueden pasar a la siguiente generación. La frecuencia de mutación es la frecuencia con la que se observa un tipo particular de mutación en una población de células o de individuos. Y la población de células puede referirse a gametos, a esporas sexuales o a casi cualquier otro tipo celular. En este esquema se puede visualizar cómo una progenie que ha sufrido mutación va a heredar esas características a su descendencia. Tenemos diferentes niveles de mutación. Puede ser a nivel de gen, cuando se afecta a un solo gen. A nivel de cromosoma, cuando se afecta a un segmento cromosómico varios genes. Y a nivel de genoma, es cuando afecta a cromosomas completos. Las mutaciones pueden ocurrir de manera espontánea y de manera inducida. Mutaciones génicas. La mutación es el proceso por el cual la secuencia de pares de bases en una molécula de ADN es alterada. Entre las mutaciones puntuales tenemos por sustitución y por inserción de lesión. Las mutaciones puntuales pueden ser cambios de una o unas pocas pares de bases. Y la sustitución cuando una base del ADN es reemplazada por otra. En las mutaciones por sustitución, una base del ADN es reemplazada por otra. Como se puede observar en este esquema, una base ha sido sustituida dentro de la tripleta en color rojo. Durante la replicación, las enzimas hacen la sustitución de la otra base, pudiendo tener estos posibles resultados. La secuencia original, donde no hay mutación o una mutación en un gen. Entre los tipos de sustituciones, se pueden tener transiciones y transversiones. Las transiciones se pueden dar entre purinas o entre pirimidinas. Y las transversiones, cuando ocurren de purina a pirimidina o viceversa. En estos esquemas, se puede observar las transiciones entre purina a purina, con el cambio de bases de adenina a guanina y viceversa. Y las transversiones de purina a pirimidina, por ejemplo, de adenina a citosina, de adenina a citosina. También, las mutaciones puntuales pueden tener efecto en la proteína. Ejemplos de mutaciones serían la sinónima o silenciosa, la no sinónima, la neutral y la sin sentido. La sinónima, es cuando no cambia el aminoácido. Y se puede tener la proteína normalmente. La no sinónima, es cuando cambia el aminoácido. Y se puede tener una modificación en la estructura de la proteína. La sin sentido, es cuando la sustitución resulta en la aparición de un codón de terminación. Y la proteína ya no continúa originándose. En la neutral, no se observan modificaciones en el resultado de la proteína. Entre las mutaciones puntuales, tenemos las de lesiones. Esto se refiere a la pérdida de algún segmento de un cromosoma. La mayoría de estas de lesiones son letales o causan graves enfermedades. Ejemplo, en un cromosoma, se puede tener una región nominada como C. Posteriormente a la mutación, esa región se ha perdido. Eso sería que ha sufrido una de lesión de lesión de una región cromosómica. Las duplicaciones. Esto consiste en la repetición de un segmento de ADN del interior de un gen. En este esquema, se verifica cómo la región o segmento con DE se ha duplicado en esta parte del cromosoma y puede suceder más de una vez. Tenemos en este otro ejemplo el cromosoma con mayor tamaño debido a la duplicación de esos fragmentos. En la inversión. Un fragmento lineal del ADN se invierte dentro del cromosoma. Podemos observar en este esquema cómo la región GHI ha sufrido esa inversión y ahora aparecen en este sentido. Las translocaciones. Aquí, un segmento de un gen cambia de posición para estar en otro lugar distinto del mismo gen o en otro lugar del cromosoma. En este esquema, se puede observar cómo la región BC de este cromosoma ha sido translocado o se ha trasladado a otra región de otro cromosoma. Siempre en los tipos de mutaciones están las mutaciones espontáneas que pueden ocurrir por errores en la replicación del ADN o por cambios químicos espontáneos como la despurinización y la desaminación. Ejemplos de errores en la replicación tenemos la tautomería, cambio de fase o pauta de lectura y de lesiones y duplicaciones grandes. Entre los errores en la replicación del ADN se encuentra la tautomería. Las formas tautoméricas o enólicas de las bases nitrogenadas como la adenina, la timina, la guanina y la citosina muestran relaciones de apareamiento distintas. Por ejemplo, se puede encontrar la adenina con la citosina, la timina con la guanina, la guanina con la timina y la citosina con la adenina. El cambio de la forma normal cetónica a la forma enólica produce transiciones, como se puede observar en estas dos imágenes, donde se tiene la forma enólica de la citosina junto con la adenina. También la forma enólica de la timina junto con la guanina. Entre los cambios químicos espontáneos se encuentra la despurinización, que consiste en la rotura del enlace glucocídico entre la base nitrogenada y el azúcar al que está unida con pérdida de una adenina o de una guanina. Como consecuencia, aparecen sedes apurínicas. Los sitios sin purinas no pueden especificar una base complementaria a la purina original durante la replicación, conduciendo, por lo tanto, a una mutación, como se puede observar en esta región de este fragmento de ADN. De acuerdo a la base ingresada, en cuatro posibilidades, la mutación resultante al cabo de la siguiente replicación será una transición o una transversión. Entre los cambios químicos espontáneos también se puede mencionar la desaminación. La citocina, por desaminación, se convierte en uracilo y el uracilo empareja con adenina, produciéndose transiciones guanina-citocina y adenina-pinina. El uracilo no forma parte del ADN, existiendo una enzima llamada glucosidasa de uracilo, encargada de detectar la presencia de uracilo en el ADN y retirarlo. En esta imagen se verifica cómo la molécula de metilcitocina pierde su grupo amino para convertirse en timina. Por este lado, la citocina pierde su grupo amino para convertirse en un uracilo. También se encuentran mutaciones inducidas que pueden ocurrir por mutágenos químicos o por mutágenos físicos. Los mutágenos químicos pueden ser los análogos de bases como la 5-BU, la AZT. También pueden ocurrir modificadores de bases como el ácido nitroso, la hidroxilamina, el metilmetano sulfonato. Y también existen mutágenos químicos llamados intercalantes. Entre ellos se tiene la proflavina, la acridina y el bromuro de etil. El otro grupo de mutaciones inducidas puede ser por factores físicos como la luz ultravioleta, los rayos X, los neutrones rápidos, rayos gamma, partículas alfa, beta y también debida a protones. Entre los ejemplos de los mutágenos químicos existen los mecanismos que permiten la incorporación de análogos de bases, los emparejamientos erróneos específicos y la pérdida del emparejamiento específico. Un ejemplo de la mutación inducida por radiación es cuando los rayos X pueden romper los enlaces covalentes entre los azúcares y los fosfatos de la cadena de ADN. La radiación ultravioleta en dosis más o menos altas induce mutaciones puntuales en el ADN. Por ejemplo, dímeros de timina-timina que pueden causar problemas graves durante la replicación. En este esquema se puede ver cómo esa ruptura de esos dímeros va a causar esas modificaciones cuando se esté replicando esta banda de ADN. Estimados estudiantes, ánimos en sus estudios y sigamos aprendiendo.